Estamos listos para una nueva edición de Juan Leca presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tenemos una invitada que hemos estado anunciando a través de los flyers. Se trata de Ana Díaz. Ella es cantautora y a la vez promotora cultural y vamos a charlar de inmediato. Ella está en México. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Hola, hola. Muchas gracias. Bien, contenta. Gracias por la invitación. ¿No es así? Sí, Oaxaca, aquí decimos la X en el Oaxaca, se pronuncia así. Y sí, de aquí de la región sureste de México. Cuéntanos, ¿cómo arrancas tú en esto de la música, la pasión por escribir y amante de la cultura? Porque eres promotora cultural, entonces estás interesada en todo lo que tiene que ver con la cultura de tu país, en las diversas manifestaciones, ¿no? Desde el folclor, hasta los conciertos, música clásica, exposiciones, teatro, danza y todo lo que involucra la cultura. Cuéntanos cómo empieza a ti lo que es tu faceta o tu inspiración por cantar y componer. Y componer. Bueno, por cantar desde, hijo, desde que tengo memoria, recuerdo que ha sido la música en diferentes formas, ¿no? Te me gusta mucho bailar, me gusta mucho acercarme como de diferentes maneras. No sabía bien qué iba a hacer de mi vida, que como más bien lo hacía como por disfrute, porque era algo que en familia y demás estaba como muy parte de, ¿no? Incluso en Oaxaca, en Oaxaca, la cultura se vive en todos lados, hay las, las calendas que son estas manifestaciones públicas, este, como desfiles, etcétera, etcétera. Entonces aquí siempre hay, está cercano a, a, a la música en diferentes formas, ¿no? Entonces, este, desde siempre me gustó mucho, mucho. Y aproximadamente, yo no empecé tan, tan temprano a, a tan temprana edad para hacer mis canciones. Sí escribía cosas y eso, pero ya cuando estaba yo en la universidad, este, que me, yo, bueno, por ciertas razones me empecé a estudiar comunicación y ahí empecé a tocar la guitarra y entonces descubrí que cuando me ponía yo como a estudiar a querer, este, tocar la, la guitarra, me salían como melodías, ¿no? Ah, ya, ya. Melodías y letras y esto y como que dije, ah, pues, me, me dispuse como empecé a hacer mis primeras canciones así, como de una manera muy, muy natural, muy empírica, ¿no? De tomar la guitarra y de lo que fuera saliendo. Y muchas de mis canciones salen así, cuando me siento al, al piano a vocalizar o cuando simplemente estoy tocando alguna, este, secuencia armónica, empieza como a fluir, ¿no? La, la, la composición y bueno, eso ya tiene, ya tiene muchos años, yo tengo 28 años de carrera artística y de un poquito antes de eso, fue que empecé a escribir ya. Interesante, entonces la, la guitarra fue la cómplice y ¿cómo, cómo así este instrumento aparece contigo? Quizás a través de las rancheras o ya que México es cuna de, del bolero conjuntamente con Cuba y los tríos, todos los tríos, desde los panchos a los tres haces, tres diamantes y todos los tríos, de repente la guitarra, pues, fue esa inspiración para ti y la idea también de cada melodía, por ahí salía algunas notas que, que te traían a componer, que te llamaban a esa inspiración, ¿no? Claro, sí, incluso al principio, y siempre pasa, es como decir, bueno, estoy repitiendo, es algo que existe, esto es algo que yo estoy haciendo, ¿qué está pasando, no? Un poco así de, de, en este, ir descubriendo, ¿no? Lo que uno trae dentro, y bueno, sí, la, la, la guitarra, creo que por muchas razones, sí hay una influencia muy, muy grande, con todo lo que, con todo lo que comentas, pero además es un instrumento que, muy práctico y que te permite como esa facilidad, ¿no? De, de quiere empezar a tocarlo, lo llevas, lo traes, o. El desplazante con él, claro, ¿no? Ajá. Sí, ahora, eh, yo después lo dejé, fíjate, y ahora ya más estudio y compongo sobre el piano, este, sí, después ya, eh, me casé con un guitarrista y le dejé la chamba de la guitarra. Él ya se encargó de la guitarra, tú del piano. Él, él se encargó de la guitarra, sí, y, y en realidad, eh, yo no soy instrumentista, lo, me ha acompañado siempre, este, algún instrumento para poder escribir y vocalizar y, 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 y también estudiar, ¿no? Este, pero en, siempre en el, en, en mis conciertos y así, pues me acompañan los músicos, que sí, lo saben bien. Exacto. Pero me ayuda mucho también para, para saber qué sonoridades quiero, ¿no? Nuestra invitada hoy en Juan Leca presenta es la cantautora y promotora cultural mexicana, Ana Díaz. Ana, cuéntanos, entonces, después de la época universitaria, estudiaste comunicaciones, comenzaste a tocar guitarra, aparecían las primeras inspiraciones, y ¿dónde empieza ya Ana profesionalmente ya como cantautora? ¿Cómo aparece esta oportunidad? ¿Estudiaste canto? ¿O cómo lo manejaste? Y tus primeras presentaciones ya en auditorios, en fin. Claro. Bueno, en, en esa época, cuando yo empecé a tocar la guitarra, empecé a tener, tenía yo un grupo con tres chicas, éramos tres chicas que tocábamos guitarra y cantábamos, y así como con armonías. Y, y le abriamos, empezamos a meternos en el mundo de la trova muchísimo. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ronda, vamos aquí con los, pues, con Mexicanto, con Fernando Delgadillo, con Alejandro Filio, con todos, este, este mundo de los cantautores, y ellos como que nos recibieron muy bien para empezar a como abrir conciertos y empezar a dar a conocer lo que estábamos haciendo. Ahí todavía no cantaba yo mis canciones, eran más bien éramos intérpretes, ¿no? De, de otras. Y ya, eh, unos años más tarde, yo creo que por ahí por el noventa y seis, que yo volví a Minatal, Oaxaca, porque yo estuve en la Ciudad de México estudiando, y ahí es donde empecé, digamos, a tocar guitarra y todo. Ya que volví a Oaxaca, entonces ya inicié ya una búsqueda más personal de un proyecto, este, musical, ¿no? Entonces fui, tuve, tuve también diferentes agrupaciones, este, y además empecé a descubrir otros mundos como el jazz. Empecé a estudiar un poco de jazz, empecé a estudiar, eso me llevó obviamente a la música brasileña, a la música africana, como a otro mundo distinto, ajá, que venía de la trova. Entonces, aunque en mi carrera, en realidad yo he sido autodidacta, y a través de cursos, este, de masterclass, o de algunos cursos, o diplomados, no estudié música en instrumento de manera formal, digamos. Pero siempre he buscado irme preparando en las diferentes ramas, ¿no? Tanto vocalmente o a nivel de composición. Qué bueno, porque entonces inicialmente con música popular, luego influenciada por el jazz, por el bossanova, por la música africana, un poco de descomunir un poquito la música en diversas manifestaciones, en diversas naciones, ¿no? O sea, para enriquecerse un poquito. ¿Y qué fue lo que aparece primero, entonces? ¿En cuanto a género? A tus interpretaciones, al cantar, y el que ya está al frente de un escenario. Sí, sí, pues fíjate que yo creo que algo que ha definido siempre mi trabajo es la fusión. Como que nunca quise dedicarme a una... A un género. A un solo género. Sí tuve etapas más marcadas, porque además también uno va madurando, no solamente a nivel personal, sino un proyecto, ¿no? Entonces, en esta búsqueda era, sentía yo como, incluso a veces como en conflicto de, me gustan demasiadas cosas, para dónde me defino, no, no quiero definirme para un solo género, me gusta la trova, pero también me gusta el jazz, y también me gusta el funk, y también me gusta el blues, y también escribo canciones, y me gusta la música tradicional, y me gusta, híjole, entonces era... Sí pasé como por etapas en las que dije, esto no voy a cantar ahorita, esto voy a dedicar a esto, y así como que siendo muy radical, pero ya yo creo que como unos 10, 12 años después de que yo inicié, y que esto ya tiene tiempo, como que me fui dando cuenta que en realidad no hay que... En mi caso, bueno, además que no estoy firmada con una disquera, sino que he decidido por el camino independiente, y por ahí me salí, pues en realidad sí hay que definir los proyectos, o sea, sí hay que decir, este disco va a tener este perfil, pero pues no tenía yo que casarme con un género, y la posibilidad de funcionar, lo que yo quería era, pues también es posible, porque al final pues todo es música, ¿no? O sea, no era decir, ah, solo esta música, o estoy obligada a solo cantar, ser oaxaqueña, solo folclore oaxaqueña, pues no, es importante conocerlo, es importante... ¿Cómo ibas trabajando el tema de la producción? Porque uno puede identificar a un intérprete por la voz o la forma de cantar, pero ya tú te sumerges en el género que vas a interpretar, si es un jazz, si es música folclórica, si es música brasilera, bossa nova, en fin, pero ¿cuál era el acompañamiento orquestal, los arreglos y todo? Porque para cada género o para cada fusión se diferencia, pues porque se diferencia de acuerdo al género, no sé si... ¿Cómo lo trabajabas? ¿Como lo manejas? ¿Tiene un grupo de gente que ya están ahí para las producciones o presentaciones? Sí, bueno, yo tengo una banda que me acompaña, que va variando de acuerdo a, muchas veces al tipo de presentación, puede ser a guitarra y voz, a piano y voz, o normalmente es cuarteto, ¿no? Que es percusión o batería, bajo, teclado y voz, o bajo, guitarra y voz, y sí depende mucho de qué... el perfil del festival o del foro. Yo defiendo mucho mi faceta como cantautora, porque además me interesa mucho como promover la creación en las nuevas generaciones y también defender a los artistas independientes que estamos haciendo lo nuestro, ¿no? Entonces, creo que esa bandera sí la he tenido y creo que ese sería en la mayoría de mis proyectos como el hilo conductor, que al final muchas de las canciones que presento son mías, ¿no? Aunque sí incorporo otras del folclore latinoamericano, o oaxaqueño, de la tradición, porque además, pues uno se debe dar también la oportunidad de diversificar el trabajo, si bien tiene pros y contras, ¿no? Hay gente que dice, es que como, ¿dónde colocamos la música de Dan Arias? Como que no hay un apartado que diga aquí fusión, aunque somos muchos proyectos de fusión, yo creo que ahorita la fusión es lo que estamos haciendo más en este tiempo globalizado, pero pues yo estaba haciendo fusión hace, híjole, desde hace 14, 15 más años y siempre ha sido muy complicado como definir. Entonces, como te decía hace rato, sí hemos definido los proyectos discográficos, sobre todo, es decir, bueno, este va a ir más hacia el Latin Jazz, donde necesitamos esta alineación musical, ¿no? Hay que, tal vez, hacer con trabajo. Definirte como cantante o cantautora independiente, ¿no? De acuerdo a tus producciones, tus cinco producciones que has venido realizando durante toda tu trayectoria. Tengo entendido que has participado, pues, y has tenido presencia en la televisión, ¿no? En local, la televisión nacional y en diversos medios, y has compartido escenario junto a doña Eugenia León, a Filipa Yordano, que tuve la oportunidad de entrevistarla a ella con una voz de soprano, ella la entrevisté aquí en radio, aquí en Lima. Después veo los nombres de Pablo Villanés, Armando Manzanero, nuestra Tania Libertad, que ya es adoptada por ustedes, ¿no, Tania? Sí, sí, sí. Tantos años. Y muy querida. Sí, al lado de Guadalupe Pineda y Eugenia León, que siempre se juntaban ellas para hacer sus espectáculos musicales, ¿no? Y Tania, pues, ella es de Chiclayo, acá a Perú, y que tuvo, pues, una muy buena época con la música peruana, la música nuestra, los valses, y luego ya proyectándose una carrera internacional allá en México, interpretando también repertorio romántico, los boleros, presentaciones que estuvo con Armando Manzanero allá, acá, y en diversas sesiones. Qué bueno, la conocí Tania también ahí. Sí, sí, sí. Hemos tenido la oportunidad de compartir escenario como dos o tres veces aquí en el Auditorio de La Guecha, que es un espacio, además, bellísimo y muy, muy imponente. Y ella ha estado, tenemos un proyecto de cantoras oaxaqueñas, y ella ha sido invitada, este, y también cuando hicimos un, para recaudar fondos, un concierto muy importante, también estuvo, entonces sí ha estado, hemos tenido oportunidad de estar, y la verdad siempre ha sido una mujer muy receptiva y muy, este, con una con una actitud muy humilde hacia, hacia nosotras, ¿no? Hacia otras cantoras, y Oaxaca además la quiere mucho y ella quiere Oaxaca. Qué lindo, qué bueno que hayan tenido ese contacto. Cuéntanos, ¿qué se viene? Proyectos, ¿cómo vas a seguir con el camino, pues, esto de la música, este año dos mil veintidós, dos mil veintitrés? Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí, bueno, después de estos dos años difíciles, en los que incluso dudé de qué va a pasar. De la pandemia. ¿Qué va a poder regresar, en qué, en qué condiciones? Claro. Este, hubo como un momento en el que estuve haciendo muchas cosas, después paré, y como que sí, hubieron altas y bajas, como, 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 bueno, no muy altas, pero sí muy bajas, y, y no sabíamos bien cómo íbamos a volver, pero pues ya estamos de vuelta, digamos, ya estamos empezando a hacer presentaciones, los foros se abren, las oportunidades van, y pues, todo lo que estuvimos trabajando en la pandemia, este, que es un nuevo proyecto que se llama Canciones para, Canciones de la Lluvia, y tanto para salir del encierro, que fueron seis piezas que yo estuve escribiendo, y estoy tomando además un diplomado de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México, entonces, como que ahí hay, yo creo que se está como cocinando muchas cosas, ¿no? A nivel de, ajá, de lo que va a venir, y ya estamos empezando a presentar en los conciertos nuevas canciones, y seguramente, no sé de qué forma, porque siempre producir, este, un, o hacer una producción independiente es difícil, es, porque siempre es costoso, pero ver cómo conseguir los recursos, y etcétera, etcétera. Vamos a ver si lo vamos a sacar a manera de sencillos, si vamos a poder hacer otro disco, ¿no? Completo, a ver que, que ya los mantendremos, este, al tanto. Empezar por algo, ¿no? Así como, como mencionas tú, por los sencillos, los singles, y poco a poco ya, se va armando la producción, el disco, lo que va a ser ya, o el completo, ya, para, de los diez, doce temas que se incluyan en, en esta producción. ¿Cómo, el público que nos está siguiendo, Anita, cómo puede hacer para comunicarse contigo en las redes sociales, y conocer más de tu trabajo? ¿Cuáles son? ¿Qué redes? Claro. Este, las redes sociales, bueno, en Instagram, en Twitter, y este, bueno, ahí están Ana Díaz Aceves, en Facebook estamos como Ana Díaz Oficial, y también nos pueden buscar los discos de Esta Noche, y de La Ruta de los Peces, en Spotify, en iTunes, ahí pueden, este, encontrarnos, casi siempre a ver como Ana Díaz Aceves, y en YouTube también estamos por ahí. También, ahí hay algunos videos que has subido en YouTube. Claro, sí, ahí estamos, ahí, hay, hay mucho material, mucho de conceptos en vivo, y este, algunos videos que hemos estado subiendo recientemente, también, los festivales que hicimos independientes ahora en la pandemia, entonces, bueno, pasen por ahí para ver lo que hemos estado haciendo. Y tu labor, como, ya para finalizar, los minutos finales, tu labor como promotora cultural, ¿cómo la desarrollas ahí en tu tierra? Cuéntanos. Ajá. Bueno, en, en la cuestión de la música, a mí me gusta muchísimo trabajar en colectivo. Ajá. Entonces, siempre estamos como pensando en proyectos con otras cantoras, con otros músicos, otros cantautores, para como buscar espacios, crear, crear este, como conceptos, hacer, como, tener la posibilidad de trabajar juntos, abrirnos espacios, como, esta idea que además se reforzó muchísimo durante la pandemia, de hacerlo siempre, ¿no? En, en colectivo, ¿no? Y como tratar de, de, primero, de acompañarnos y de tener una exposición más contundente, ¿no? Y lograr nuestros objetivos como de una manera, este, o sea, con un acompañamiento también. Y, eh, también, este, me gusta mucho la plástica oaxaqueña, que tenemos grandes pintores y pintoras, este, maestros, maestros. Sí, sí, sí. Entonces, también, eh, me muevo obra, la promuevo, porque además ellos han sido muy solidarios con los proyectos musicales. En cuestión de mi trabajo, los últimos dos discos fueron apoyados, ¿no? Por, por, por compañeros, este, por maestros, pintores. Entonces, así es. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo curadora de las exposiciones, algo así? No, y bueno, como, como, este, corredora de arte también, ¿no? Ah, ya, correcto. Más bien, como corredora de arte, sí. Y, este, muchas veces las, las piezas que vamos vendiendo son precisamente para los proyectos culturales, ¿no? Así hicimos un festival independiente ahora en la pandemia, gestionando todo lo que era, con todo lo que se vendía de la, de, de las obras, podíamos ir, este, contratando a los músicos, porque ese era el fin, ¿no? Poder conseguir recursos económicos para ellos, pero no tanto a la gente que nos veía, sino poder pagar todo el festival y tener todos los honorarios para, para, porque eran tiempos muy difíciles. Entonces, hacer toda esa gestión, desde conseguir las obras, vender las obras y después, este, coordinar, ¿no? Este, las, las grabaciones, la edición, todo, del festival en línea, que se llamó Es Posible. Y, este, y, y también, muchas veces, haciendo también la logística de, de, de conciertos, ¿no? Este, hay un proyecto que se llama Un besito a la fuerza, que se hizo en coordinación con, con agrupaciones defensoras de, de los derechos de la mujer. Entonces, como, como que sí, siempre estamos buscando formas de, de promover, no nada más el trabajo personal, sino también, ¿no? De tus compañeros y compañeras, y, y, y también buscando esos espacios, incluso para la multidisciplina, ¿no? También. Interesante, entonces, ese trabajo que realizas en el área cultural, que es muy enriquecedor, y llena de beneplácito, pues, el promover lo que hacen otros, para las exposiciones, para lo que es la música, todo lo que encierra, eh, la cultura, eh, en, en México, ¿no? Y que tú, de alguna manera, lo promueves a través de esto, y, por supuesto, sin dejar de lado tu labor como cantautora, eh, la música que te llena, la inspiración, y todo eso que, que lo hace muy atractivo. Agradecidos, un abrazo hasta México, gracias, Anita, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por este espacio, por, por permitirme llevar mi música para allá, y por esta conversación, muchísimas gracias. Desde Lima, Perú, agradecidos, de verdad, por estar con nosotros en el espacio, y ustedes que nos vienen siguiendo en Instagram, Facebook, o YouTube, en cualquier momento, quizás este año 2022 o 2023, en cualquier momento que usted nos está chequeando, viéndonos, el conocer un poco sobre diversos artistas de habla hispana, y que traen algo, y que ustedes pueden, ah, no conocí a esta cantante, o esta, o esta cantautora, momento de poder escucharla, seguir su música, y compartirla con los demás. Repite, por favor, Anita, tus redes sociales, para que el público esté enterado como lo que vienes haciendo, o qué redes sociales siempre paras actualizando, de repente el Instagram. Claro. Cuéntanos. Eso, el Instagram, mucho, este, estamos ahí presentes. El Instagram y Twitter, Ana Díaz Aceves, con C-E-V-E-S-A. Ana Díaz Aceves. Y el Facebook, Ana Díaz Aceves. El Facebook, Ana Díaz Oficial. 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 Y en este, ajá, oficial. Y en el YouTube, ahí nos encuentran a mí como Ana Díaz Aceves. O Indi, Oaxaca, que también es el proyecto. Ajá, está muy fácil. Fácil, entonces, para ubicar. Sí. Les recomiendo, este, sobre todo, buscar los proyectos de la Ruta de los Peces, y esta noche, y también en Spotify, y en todos, para que puedan conocer la música. Gracias. Todas las maneras para poder llegar con la música de Ana Díaz, nuestro invitado. Así es. Y gracias, Anita, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, gracias. Hasta luego.